Si tú te vas, vas a dejar un hombre a punto de morir Ahogado en la tristeza y el dolor sin ti Ya tu decisión está tomada, te vas a otro lugar Quién sabe a dónde irás y con quién estarás después de mí De repente sin pensarlo tú te vas sabiendo bien Que no podré vivir si tú no estás aquí junto a mí Si tú te vas, vas a dejar un hombre a punto de morir Ahogado en la tristeza y el dolor sin ti Si te vas de mí Si tú te vas de mí Si tú te vas, mi vida no será nunca lo que antes fue Te juro que feliz jamás volveré a ser Si te vas de mí Si tú te vas de mí Si tú te vas, mi amor, de mí yo no seré feliz No, no, si tú te vas de mí Daniel Monsi Daniel Monsi El Monsi 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 Me pregunto qué pudo pasarte a ti, mi amor Háblame ¿Por qué esta decisión que me rompe el corazón? Dime por qué Si tú te vas, vas a llegar a un hombre a punto de morir Ahogado en la tristeza y el dolor sin ti Si te vas de mí Si tú te vas de mí Si tú te vas, mi vida no será nunca lo que antes fue Te juro que feliz jamás volveré a ser Si te vas de mí Si tú te vas de mí Si tú te vas, mi amor, de mí yo no seré feliz No, no Si tú te vas de mí Si tú te vas, mi amor, de mí yo no seré feliz Si tú te vas, mi amor, de mí yo no seré feliz Si tú te vas, mi amor, de mí yo no seré feliz Si tú te vas, mi amor, de mí yo no seré feliz Si tú te vas, mi amor, de mí yo no seré feliz Si tú te vas, mi amor, de mí yo no seré feliz Si tú te vas, mi amor, de mí yo no seré feliz Gracias por ver el video.